Es importante para nosotros estar acá pidiendo justicia y que se sepa la verdad, queremos justicia. Yo pido justicia y que esto siga, vuelvo a pedir que esto se termine, que las audiencias no se suspendan, que no pasen a cuarto intermedio y que se sigan suspendiendo, que el tema de los curas, de cumicos, yo quiero que insista, ¿hasta cuándo? Ya está, basta, estoy cansada. Sí o sí quiero que el juicio ya, ya están todas las pruebas, ¿para qué vamos suspendiendo todo? Y explayándonos en el tiempo. Nuestras vidas han sido arruinadas, ¿hasta cuándo? Queremos que estén todos presos. Nosotros nos estamos enojando ya demasiado, no queremos que esto sea y que corra y que siempre estén postergando y pasando el tiempo. Juicio queremos ya. ¿Qué va a pasar este jueves con respecto a la monja cumico? Bueno, este jueves ya se dicta resolución en un pedido de cese de prisión preventiva que había hecho la defensa de la monja cumico, bueno, ya la Cámara de Apelaciones, la Cámara, digamos, el Tribunal Oral, que es oficia de juzgado de apelaciones, tiene que resolver. Entendemos que debe ser desestimado este pedido, es decir, no hay ninguna argumentación nueva que pueda, digamos, mellar aquel dictado de prisión preventiva que se dijo en su oportunidad, la modalidad domiciliaria como está, eso no se modifica. Pero entendemos que no hay ningún argumento, ningún elemento nuevo que se haya aportado a la causa que justifique que hayan desaparecido las condiciones para que Cumico Cosaca siga en prisión preventiva.